Sandra? ¿Has visto que sorpresa? Sandra, ¿no? Aquí estoy reparada en un abrazo a tu hermano ¿Puedo? ¿Y por qué no? No sé, porque... Hola, Miguel Venga Hola, Sandra Hola ¿Qué tal? Oye, Miguel No, 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 no No, no, no Es que me has hecho daño No he hecho daño Nunca aprietas tan fuerte Tan fuerte Porque te quiere, mujer Ay, me quiere, entonces me estrangula Qué exagerada, si eres un abrazo Lo que le gusta exagerar Es una exagerada, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú no la has visto ¿Sabes qué, Miguel? Sandra se queda a comer con nosotros ¿Comes aquí? ¿Comes aquí? No, no puedo quedar aquí ¿Te quedas? No, hombre, te quedas, ¿no? Venga, quédate y anda y conmigo los tres juntos Vale, sí, me quedo, me quedo ¡No, no! Oye No hace falta gritar, ¿eh? Que la casa es muy pequeña y no estamos sordos, Miguel Ya empezamos Miguel, te he dado cinco euros Tres euros y medio para los crucigramas Medio euro para el rasca y gana Por lo tanto, te falta Un euro Bien, pues dámelo ¿No lo tienes? No lo tengo Que lo habrá perdido Miguel, Miguel, no tienes que robar, ¿eh? ¿Qué haces con el dinero? Se acabó Anda, y luego la que grita soy yo Ahora mismo me vas a decir lo que tienes del dinero ¿Por qué gritas? No hace falta gritar, este piso es muy pequeño No estamos sordos Soy... Grito porque soy su madre y porque me da la gana No me quiero casar aquí Porque no saben que tengo un hermano y no quiero que lo sepan Así que tendrás que venir tú sola ¿Qué has dicho? Lo has oído perfectamente ¿Ah? Muy bien ¿Sabes lo que vas a hacer ahora mismo? Vas a ir a ver a tu Enrique y le vas a decir Ay, perdona, cariño, se me ha olvidado contarte una cosita Tengo un hermano No Ah, ¿no tienes un hermano? He tomado una decisión Pues la cambia Esa vez decido yo y no tú, así que vienes a mi boda sí o no ¿Pero qué te ha hecho tu hermano? Miguel debería estar en un centro y lo sabes perfectamente Deja de comportarte como si no pasara nada, deja de pensar Que Miguel es normal ¿Normal? ¿Y qué es ser normal? ¿Existe una lista donde está escrito esto es normal y esto no? ¿Quién decide lo que es normal y lo que no lo es? ¿Tú? ¿Tú eres normal? ¿Tú que te fuiste y no hemos sabido nada más de ti? ¿Es normal que una madre no sepa dónde vive su hija? ¿Es normal que trabajes en una empresa de telefonía y no me hayas llamado ni una sola vez en 10 años? Que por supuesto también es normal avergonzarse de tu familia y de tu propio hermano ¿A dónde vas? Usted quiere trabajar aquí, ¿no? Bueno, es que les he enviado mi solicitud porque he aprobado las oposiciones para trabajar como maestra en educación especial Pero ahora estoy lista de espera, así que tengo que esperar a que salga a una plaza para que me llamen Pero bueno, ya sabe usted cómo funciona la administración, así que ahora me toca esperar Pero claro, yo necesito trabajar, así que me he dicho Y se ha dicho, ¿por qué no trabajar 4 o 5 meses en una empresa de telefonía mientras espero? Mejor eso, que nada Sí, de hecho, ojalá que sea un poquillo menos, digamos 2 o 3 meses ¿Y por qué no la semana que viene? Uy, calle, calle, eso sería un sueño, vamos No sueñes, querida Duque, sueñe Mire, repita conmigo Ojalá me llamen la semana que viene Pues sí, tiene usted razón, ojalá me llamen la semana que viene Fortaleza Que yo creo que vaya mejor